Juan, mi hijo, ¿sabes que te prometí un regalo cuando te casara con Camila y te mudaras, verdad? Mira tu regalo aquí. Espérese, mami. ¿Ese es el regalo mío? ¿Un zafacón? ¿Y en qué fue que tú y yo quedamos? Porque recuerde que cuando Vanessa se casó, usted le hizo un buen regalo. Usted le dio unos muebles que valían 100 mil pesos, mami. Y eso es lo que yo me merezco. Juan, pero no te pongas así. ¿Sabes que yo estaba mejor económicamente cuando le regalé esos muebles a Vanessa? Mami, mire. Eso no es excusa. Eso no es excusa. ¿Un zafacón? Pero eso tal yo lo compro. Pero mi amor, si eso fue lo que ella pudo comprar, acértalo. Además, necesitamos uno que lo hemos comprado. Mira, mi reina, por favor, no diga eso. Que eso no vale nada. Yo quisiera saber cuánto fue que le valió ese zafacón a usted. Yo le apuesto que eso ni 500 pesos valió. Usted sabe que a mí me gustan las cosas buenas, mami. Si eso era lo que usted me iba a traer, no debió molestarse. Debió quedarse con eso en la casa. Por favor. Mi hijo, pero no te pongas así. Yo te aseguro que este zafacón tiene más valor que esos muebles que yo le compré a Vanessa. Mi amor, tu madre tiene razón. Acepto el zafacón, por favor. Camila, pero... ¿Y es en serio que tú me estás pidiendo que yo lo acepte? Mira el precio que tiene eso. 455 pesos. Usted sabe lo que a mí me gusta, las cosas buenas. Y si es así, usted no merece ser mi madre, mami. Porque usted me conoce bien. Es en serio, Juan, lo que estás diciendo. No, no se preocupe, mi nuera. Que si él no acepta el zafacón, yo me lo voy a llevar. Porque ese zafacón lo compré yo con mucho esfuerzo, con lo único que tenía. No, no se lo lleve. Yo lo acepto, venga. Pero, mi amor... La que sabe soy yo. Yo espero, mi hijo, que tú no te arrepientas de no haber aceptado ese zafacón. Porque mi esfuerzo para ti no vale nada. Mami, mire, yo le aseguro que no me voy a arrepentir de nada. Porque eso no vale. Eso no vale para mí. Usted lo sabe bien. Bueno, pues está bien. Pasen felices días. Igual, Marcia. Pero, Juan, tú debiste aceptarle el regalo a tu mamá. ¿Cómo te atreves a tratarla de esa manera? Mi amor, mira, lo de mami no hay dónde ponerlo. No es justo. Que cuando mi hermana Vanessa se casó, ella le hizo un mega regalo. Y a mí me trae eso, mi reina. Pero que tú no entiendes que eran situaciones económicas diferentes. No es lo mismo. Mi amor, mire. El que me va a regalar algo a mí tiene que ser bueno. Si no, que no me dé nada. Tú lo sabes bien. Pero tú no puedes cambiar esa manera de pensar que tú tienes. Está cerrado. No puedo cambiarle. Esa es mi forma. Y tú te casaste conmigo así. ¿Entiende? Mami, qué bueno que llegó. Vine a verla y a traerle la cartera que me pidió. Y dígame, ¿dónde estaba? Yo estaba donde tu hermano Juan, mi hija. Que fui a llevarle un presente. Tú sabes que él se casó con Camila y se mudaron. Ah, qué bueno. Yo también tengo que ir a llevarle algo. Y dígame, ¿qué fue que le llevó? Yo le llevé un zafacón, mi hija, Juan. ¿Un zafacón, mami? Sí, mi amor. Porque yo tenía un dinerito ahorrado ahí para hacerle un regalo a él, más o menos. Bueno, ¿y tuve que gastarlo? No, mami, pero yo no puedo creer que usted le haya hecho ese regalo a Juan. Porque cuando yo me casé a usted, me regaló mucho dinero, que yo hasta unos muebles de 100 mil pesos me compré. Lo que pasa es, mi hija, que eso eran otros tiempos. Cuando eso, yo estaba mejor económicamente. Bueno, yo no creo que Juan haya aceptado eso conociéndolo yo. Pero si usted fue eso que pudo comprarle, ¿qué vamos a hacer? Claro, mi hija, eso fue lo que yo pude comprarle a él. Incluso vengo un poco molesta porque él no quiere aceptar el regalo. No, ni yo que fuera. Porque dígame, mami, ¿y eso? Dios mío. ¿Candy está aquí? Sí, está ahí. Ah, pues vamos, que yo quiero hablar con ella. Pues está bien, mi hija. Sí, mami, pero usted debió pensar en otros regalos, aunque sea un juego de vajillas o no sé qué. Eso fue lo que pude regalarle, mi hija. Eso fue lo que le pude regalar. Oh, ¿y será que Marcia se equivocó? ¿Y todo ese dinero aquí? No, pero yo tengo que llamarla. Oh, Camila llamándome. Pero yo estaba allá ahora mismo. Déjame ver qué es lo que quiere. Dime, Camila. Bueno, sí, Marcia. Mire, pero parece que usted se equivocó porque en el zafacón hay un dinero. Camila, pero yo ese dinero lo puse yo ahí, intencionalmente. Pero ya veo que Juan no se lo merece. Ah, ya entiendo. Yo se lo dije a él que él debió aceptar ese regalo. Bueno, Camila, es que esa es la forma de él, esa es su forma. Camila, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Entrégale el dinero? No. ¿Sabe qué? Ese dinero no se lo voy a dar, ni le voy a decir nada tampoco, hasta que él cambie su forma de ser. Bueno, Camila, pues hágalo como usted crea posible. Está bien. Vale. De ese dinero él no va a ver ni un peso por su forma. Señor, mire, por ahí es que usted no se fije en la calle, anda distraído, ¿qué es? Mire lo que le hizo la motocicleta mía, la parte de adelante la tiene toda rota, señor. Dígame a ver, ¿qué vamos a hacer entonces? Mi hermano, tranquilo, mire, yo sé que yo tuve la culpa. No se ponga así, yo le voy a resolver. Mire, escúcheme bien, esa motocicleta me valió 100 mil pesos y fue hace un mes que la compré. Como le digo, mi hermano, yo sé que tuve la culpa, le voy a resolver. Lo único que no tengo ese dinero ahora para pagárselo. ¿Cómo? Mira, oye, en esa motocicleta que yo busco el dinero para mantener mi familia, ¿cómo usted me dice eso? Pero usted no vio dónde yo estaba parado y usted pasó ahí, ni se sabe cómo fue que pasó. Yo lo sé, lo que pasa es que ando un poco distraído, mi hermano, pero mire, tome mi número, tome mi número que yo lo voy a llamar para resolverle. Mire, ahora que lo veo bien, me parece que usted, hijo de Marcia, yo voy para su casa a ver lo que vamos a hacer porque yo no necesito eso para mañana, es para hoy mismo que yo necesito que me busquen ese dinero. Tranquilice, no se ponga así que yo lo voy a resolver. Mire, coja el número mío, yo lo voy a llamar porque ahora mismo no cuento con el dinero, pero yo lo voy a resolverle. Yo soy una persona responsable y seria. Démelo el dinero. Venga, venga, déme el número. Sí, 809-690. Sí, siga, siga. Sí, pero mire, usted no se fijó que la hueca mía también tiene algo ahí. Pero que usted iba mal, yo iba en mi derecha y usted pasó ahí. La gente no anda así, mi hermano. Lo entiendo, está bien. Anota el último número. Sí, dígame. 00. Camila, mi amor, no sabe lo que me acaba de pasar en la calle. Dime, ¿y ahora qué pasó? Tuve un percance con un señor y ahora tendré que pagarle la motocicleta. Dios mío, Juan, pero tú sabes que no tenemos dinero porque lo poquito que teníamos ahorrado lo usamos en la mudanza. Así es, mi reina. Pero tú ves, si mami me hubiese traído el regalo que prometió, así como cuando le regaló a Vanessa, yo puedo resolver, pero ¿cómo lo hago ahora? Deja de hablar así, que tú no sabes si tu mamá te puede dar una sorpresa, Juan. Deja ese comportamiento tan interesado que tú tienes. Mi amor, pero es que no hay otra forma de decir de mami de que un zafacón como que eso tiene ningún valor. 455 pesos, mira, yo no me creo eso todavía. ¿Dinero que te ahorraste porque ese zafacón teníamos que comprarlo o no? Mira, mira, mira. Yo lo que sé es que tengo que resolverle a ese hombre porque a lo mejor debe estar buscándome por ahí porque yo le di mi número y le dije que yo lo llamaba y no lo llamaba. Pero claro que te va a llamar. ¿Tú sabes qué estoy pensando? Llamar a Vanessa para que ella le diga mami a ver si me presta algo porque la motocicleta vale como 100 mil pesos. Mira, hazte un hombre responsable y ve y dile tú mismo a tu mamá o yo te acompaño. Vamos los dos. Bueno, estaría bien, pero trae el zafacón que se lo vamos a llevar que yo no me voy a quedar con eso aquí. Ve, muévelo por favor. Mi doña, fue su hijo quien tuvo la culpa. Yo estaba normal y él fue y tuvo ese conveniente conmigo y mi motocicleta ahora está de compuesta y yo necesito que me busquen el dinero. Son 100 mil pesos que vale y fue recientemente que la compré hace un mes. Yo entiendo perfectamente pero mi hijo es muy responsable y él le va a resolver esa situación. No lo parece, mi doña, porque lo he llamado y ni siquiera me coge el celular. No me responde la llamada y así yo no puedo así resolver nada. Espérese, joven. Usted no puede venir de esa manera aquí a mi casa, a la casa de mi mamá a reclamar cuando fue mi hermano que tuvo el percance con usted. Mire, señorita, yo espero que él me responda. Si no, yo vuelvo para acá de nuevo porque ese dinero me lo tienen que buscar sí o sí. Discúlpeme, joven, pero nosotros no tenemos culpa de lo que hizo Juan por ahí con usted. Así que vaya a su casa y no venga aquí a reclamar. Bueno, y yo lo dudo que Juan le resuelva porque tú sabes que Juan se mudó en estos días y todo el dinero que tenía lo gastó en esa mudanza. Yo lo sé, mami, pero él debe de hacerse responsable. mami, gracias por esperar. No usted sabe que la llamé porque vine a traerle su zafacón y también explicarle que se me presentó una situación y necesito que me preste un dinero si usted puede. Sí, mi hijo, estoy enterada. El joven de la motocicleta estuvo aquí y me explicó todo. Pero, ¿cómo así? ¿Que él vino a esta casa? Pero yo le dije a ese hombre que yo lo voy a resolver lo de su motocicleta. Él no tenía que venir aquí. Pero, ¿usted sabe por qué está pasando eso, mami? Porque usted no me dio el regalo que usted me prometió. No me dio el dinero. Lo que me regaló fue un zafacón como que eso vale algo. Pero, mi hijo, por Dios, tú ni te imaginas el valor que tiene ese zafacón. mami, mírelo ahí, yo no te ciego. 4.55 que eso no vale más de ahí. Mi nuera, muéstrale el valor que tiene el zafacón. Por favor, ¿qué es lo que van a ver? Así es, Juan. Mira todo el dinero que hay en ese zafacón. ¡Oh, mi amor! Pero tú, como pensaste que era un simple zafacón, lo rechazaste. ¿Y todo ese dinero era para mí, mami? Dios mío. Sí, todo ese dinero era para ti, pero yo no quise dártelo cuando lo encontré. Por eso mismo, por tu forma de ser. Mami, pero, ¿y por qué usted no me explicó de una vez al principio que era dinero que tenía el zafacón? Porque yo pensé que eso estaba vacío. Yo no te lo expliqué, mi hijo, porque tú eres demasiado materialista. Por eso no te expliqué lo que tenía el zafacón. ¿Tú estás mirando? Mami, es que yo no creo todavía que todo ese dinero es para mí. Todo ese dinero es para ti, mi hijo, aunque no debería de darte nada, porque tú no te lo mereces. Pensé que tú había cambiado, pero sigue siendo el vanidoso de siempre. Usted sabe que ustedes tienen toda la razón. Yo creo que esa situación que me pasó con el señor de la motocicleta fue yo que la provoqué por tratar a la persona así y por andar desesperado en la calle también. Pero de verdad, mami, que yo quiero cambiar. Yo se lo prometo que voy a cambiar. Eso yo espero, mi hijo, que tú cambies, porque lo que importa es la intención, no su valor monetario. Yo me siento mal ahora, mami, con usted, que la verdad no debía hacer eso. Debía aceptar el regalo sin importar. Toma ese dinero, mi hijo, resuelve lo que tenga que resolver, pero no te acostumbres. Está bien, mami, de verdad que se lo agradezco porque ese hombre está cansado de llamarme. Déjeme ir a resolver eso. Mi amor, espérame aquí, ¿sí? Está bien, vete. Yo espero que esta vez cambie de verdad.